¡Suscríbete al canal! El tristeza es un poquito y te tomas otro litro de café Y que cuando llueve, es que llueve, es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve, cuando llueve más te quiero, cuando llueva no estarás Es la lluvia de Caracas que nos trajo ya a cantar Por Venezuela, por Colombia, por la paz Por la paz del continente, déjenos en paz Estaremos presentes hasta el final No les quepa duda, no les quepa duda Maduro nos va a ayudar Porque ahora, cuando llueve, que nos escuchen, metete por allá Si es que puede, es que no escuchen No les quepa duda, no les quepa duda, no les quepa duda Con el cielo celeste Flota y gira alrededor del sol En la vía láctea Somos parte de la galaxia Hoy yo me es egoísta, tu suposición de soledad Es egoísta, tu suposición De soledad infinita Es egoísta, tu suposición De soledad infinita Mensajes en signos abstractos Son de alguna civilización Tenciones, percepciones y contactos Nos revelan que no somos los únicos En la vía